A mitad de carrera me dijeron, ojo con Alex Aramburu, que lo puede liar. No era uno de los hombres que más sonaba para este campeonato, pero desde luego ha sido de los más fuertes y el más listo, ¿verdad? Sí, la verdad que Coctina y estos, y Henry Más y estos, eran los favoritos, pero no sé, pues, cuando he entrenado la primera, pues, he intentado de ir. La verdad es que vuestra selección ha funcionado muy bien, habéis estado con tres y cuatro corredores en todo momento alante, y al final te has quedado tú solo, pero el sprint, ya te digo, ha sido muy pícaro, ¿no? Sí, desde el principio ha entrado uno, Cuaristia ha entrado uno de Euskadi, luego he empalmado yo y con Angoizia y estos también, también ha venido San Sebastián luego por detrás, pero luego, pues, al final me he quedado solo. Angoizia ha tenido calambros y así, y no sé, nosotros no sé, pero luego, pues, tenía contores y estos y sabía que no tenía posibilidades, así que he intentado, así que, bueno, pues, enhorabuena a Alex y a disfrutarlo. Vale, gracias.